Hola a todos los apoderados, apoderadas, alumnos y alumnas del sexto año básico. Este video es para explicarles cómo deben realizar la actividad número dos correspondiente a la unidad que lleva por nombre What's on TV, ¿Cierto? Donde estamos estudiando y profundizando el vocabulario relacionado a tipos de programas de televisión, ¿Ya? Los shows, las series de TV. Y donde hemos estado practicando en la primera actividad estuvimos reconociendo el vocabulario, ¿Ya? Y así encontramos Music Program, que era el que está acá, un programa de música, Sports Program, que era un programa de deportes, como este acá en el B, Cartoons, ¿Ya? Que eran las caricaturas, Chat Show, que era un programa de conversación, Quiz Show, el programa de concursos, The News, ¿Ya? Que eran las noticias, a Film, que es una película, y Documentary, que es un documental, ¿Ya? Eso entonces es el vocabulario que estamos trabajando en esta unidad, ¿Ya? En la primera actividad lo reconocimos, en esta actividad, que es la actividad número dos, van a tener que escuchar un texto que incluye este vocabulario, e identificar auditivamente los programas de televisión en inglés. Entonces, como tiene que ser auditivamente, él o la estudiante va a tener que escuchar un audio que yo voy a grabar en el WhatsApp de los apoderados, los voy a enviar ahí, y el estudiante tiene que escuchar y reconocer, como les dije, los programas de TV que se nombran ahí, ¿Ya? Va a tener que transcribir la oración, que es escucharla y escribirla en inglés, no en español, en inglés la oración, y un dibujo que me demuestre que comprendió la oración. Para eso, en su cuaderno tendrá que hacer lo siguiente, en su cuaderno el estudiante va a colocar el nombre de la unidad, what's on TV, ¿Cierto? You need to, estamos en unidad dos, actividad dos, actividad number two, y dejar cinco espacios, ¿Ya? ¿Por qué cinco espacios? Porque son cinco oraciones las que voy a decir yo en el audio, ¿Ya? Dejar los cinco espacios, dejar espacios para dibujar y escribir, en su cuaderno. Luego, va a escuchar el audio, y en el audio va a salir una oración más o menos así. Va a empezar con he o con she, eso es importante que lo reconozca también. He para él, she para ella, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, he always, él siempre, he always watches films on TV. He always watches film on TV. Entonces, el estudiante tendrá que escuchar eso. He always watches film on TV. Y reconocer. Primero, escribirla, tal como se dijo ahí. He always, todas van a seguir el mismo audio. Watches films on TV. Si se dan cuenta, lo que va a ir cambiando va a ser esta palabra que está acá, que la voy a subrayar y colocar en rojo, que va a ser el programa de televisión, el tipo de programa de televisión. ¿Ya? He always watches film. Y lo otro que va a ir cambiando es he o she. Entonces, lo demás tiene que mantenerlo siempre el estudiante. Todas las demás van a ser always watches on TV. ¿Ya? Va a ir cambiando he o she. Y acá tiene que reconocer el programa de este. Como ya escuchó, he always watches films on TV, lo escuché en el audio, y ya lo transcribió, tiene que hacer un dibujo. Entonces, dice ya. He es él. Por lo tanto, tiene que dibujar un varón. Siempre ve películas en televisión. Películas. Entonces, a un hombre viendo películas. A un niño viendo películas. Y, por ejemplo, lo que tenía lista, una imagen. Entonces, hace un dibujo de un niño viendo una película en televisión. Y ahí tienen la primera lista. Y eso es lo que debe hacer con las demás. Escuchar el audio, ¿cierto? Reconocer si es he o she. Si es hombre o mujer. Él o ella. Y el tipo de programa que ve en televisión. En este caso fue films. Podría haber sido otra opción. She always watches sports program on TV. Ella siempre ve programas deportivos en televisión. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo con she. Entonces, ahí tendría que haber una niña viendo programas de televisión en televisión. Entonces, eso es lo que debe hacer con las cinco oraciones que tiene en el audio. Una vez termine, le saco una fotito de su cuaderno, me la envía por WhatsApp. ¿Ya? Para yo revisársela y decirle qué cosa debe mejorar o qué, cuáles fueran sus fortalezas en la, en la tarea. Y finalmente guardarla porque todas estas tareas, cada una de las actividades tiene puntaje en la nota de la unidad. Es decir, cada tarea es parte de la nota de inglés. Esa sería entonces la actividad número dos, donde el estudiante tiene que escuchar el audio que voy a mandar por WhatsApp, transcribir la oración y hacer un dibujo, ¿Ya? Reconociendo el vocabulario de tipos de programas de televisión.